Bueno, muy buenos días a todos y todas. Quiero en primer lugar, además de saludar, presidente, presidente de FOR, autoridades de ADEFA, intendente, legisladores, Piña, Paco, Abel. La verdad es que cuando se discutió esta ley todavía tenía otro sombrero yo. Y el sombrero precisamente era el de presidente de la Cámara de Diputados. Y el desafío era recorrer el camino del diálogo para tratar de que el esfuerzo que hizo la cadena de valor, el esfuerzo que hizo el sindicato, de encontrar un programa de incentivos sustitución de importaciones, crecimiento de las exportaciones, generación de empleo y aumento de la participación de la cadena de valor completa, desde concesionarias hasta terminales en el Producto Bruto Interno de la Argentina, tuviera eco en el Congreso. La verdad es que empezamos a discutirla en pandemia y las primeras presentaciones eran por Zoom. Y me acuerdo haber discutido con varias de las autoridades de las empresas que están acá, con Julián y Piña en Esmata. Y la pregunta es para qué nos sirve esta ley. Piña hablaba de la generación de trabajo y la necesidad de aumentar el empleo. Y esta ley premia con incentivos fiscales, con disminución de impuestos a todo el sector automotriz, autopartista, en la medida que va generando empleo. Cuanto más empleo se genera, menos impuestos se pagan. Cuantas más exportaciones se generan, menos nivel de impuestos se paga. Cuanto mayor es la integración en la cadena de valor de partes nacionales, es decir, sustituimos importaciones, menos impuestos se paga. Ponen la empresa, ponen los trabajadores, ponen el Estado en una mesa que ha demostrado además ser virtuosa. Y en una ley que por el nivel de consenso político que tuvo en el Parlamento, tanto en diputados como en senadores, de alguna manera nos permite mostrarle a la sociedad que cuando una cadena de valor, un sector económico, los trabajadores y el Estado nos ponemos de acuerdo, podemos construir una política de Estado. Esto en términos de inversiones significa la oportunidad de que estos 190.000 autos que vamos a estar exportando este año, el año que viene sean más, que el año que viene estemos produciendo el 70% de vehículos más de los que se produjeron en el 2019, previo al inicio de la recuperación del proceso productivo en el sector automotriz y autopartista. Pero además, con empleo creciente, cuando miramos la comparación de los últimos 3 años y vemos el comparado para el año que viene, vamos a poder decir a fines del 23 que el sector con una fuerte incidencia de las pymes autopartistas, de las más de 690 pymes autopartistas, habrá crecido 23% en empleo en el total de la cadena de valor. Y además con el Estado, con un régimen de tasa promovida para las inversiones de capital, con un régimen fiscal de devolución, para las inversiones de capital, de impuestos, con un régimen de eximisiones en materia de todo lo que son impuestos nacionales para las inversiones en infraestructura, en bienes de capital y sobre todas las cosas en aumento de la capacidad productiva. Porque tenemos que seguir aumentando nuestra capacidad instalada entendiendo que el sector automotriz y autopartista argentino ha dejado de ser un jugador que mira el mercado local y se ha transformado en un jugador que puede mirar de manera conjunta el mercado regional y el mercado global. Desde acá, desde Argentina, en los próximos meses habrá productos que ya se empiezan a vender íntegramente terminados desde la Argentina hacia la región. de otra empresa, hoy no le voy a hacer propaganda, pero sin dudas que lo que representan Ford y cada una de las terminales automotrices y que nadie se sienta ofendido, de alguna manera representa el valor de poder vender trabajo argentino al mundo. Piña decía que nos toca discutir el afuera, que nos toca acomodar la pesada carga de deuda que Argentina tiene por malas decisiones económicas tomadas. Yo creo que la mayor autonomía que podemos lograr como país es si tenemos la capacidad de vender el trabajo argentino al mundo. instrumentos como este que de punta a punta de la cadena de valor lo ponen al Estado resignando impuestos para que el sector privado tenga la posibilidad de poder invertir mejor y tenga previsibilidad y largo plazo son los que necesitamos para cada una de las cadenas de valor. Hace poquitas horas el Presidente promulgaba la ley de bio y nanotecnología. Tenemos en el Congreso en discusión la ley de agroindustria. Tenemos que lograr para tranquilidad de nuestros trabajadores y para la generación de empleo que este tipo de instrumentos que de alguna manera nos permiten pensar el largo plazo de los sectores económicos estén afuera de la discusión de la política partidaria y sean parte de acuerdos de política de Estado. Sin dudas con esto el sector automotriz se transforma en un claro jugador para los próximos 5 años del crecimiento de la política industrial argentina y el Estado, el Gobierno, el Presidente, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Industria también dispuestos a ayudar y a facilitar para que tengan los dólares para producir y para generar trabajo y para que tengamos las herramientas para poder seguir creciendo como jugadores regionales y globales en el sector automotriz. Muchas gracias. 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 Gracias.